Italia y Suiza con deslaves y afectaciones por la lluvia. Las recientes tormentas en Suiza y el norte de Italia han causado trágicas pérdidas humanas y significativos daños materiales, desencadenando evacuaciones, operaciones de rescate intensivas y dejando a comunidades enteras aisladas. El fin de semana se evacuaron los campamentos a lo largo del río Maggia y el colapso parcial de un puente vehicular en Bisleto. En Suiza, específicamente en el cantón de Ticino, tres personas perdieron la vida tras un deslizamiento en Fontana, en el Valle de Maggia. Las autoridades continúan buscando a una persona desaparecida en el Valle de la Bisara. En el cantón suizo de Balais, al norte, el río Rodano se desbordó en varios puntos, inundando una autopista y una línea de ferrocarril. Los valles al sur de Rodano fueron especialmente golpeados por las intensas precipitaciones, resultando en la trágica muerte de un hombre en Sassgrund, donde las autoridades creen que fue sorprendido por las inundaciones. Además, otro hombre está desaparecido desde el sábado por la tarde en Binn, cerca de la frontera con Italia. En el norte de Italia, las inundaciones, tormentas y deslizamientos de tierra también causaron estragos significativos. En la región de Piamonte, los bomberos realizaron unas 80 operaciones de rescate y evacuaron a varias personas. En un dramático rescate entre Montaro y San Benigno Canavese, dos adultos y un bebé fueron salvados después de quedar atrapados en un automóvil debido a la crecida del torrente Orco. Además, diversas aldeas en el Valle de Aosta quedaron aisladas debido al desbordamiento de arroyos y los deslizamientos provocados por las tormentas. ¿Qué opinas acerca de esto? Te leemos en los comentarios.